Música Donde simbrea la caña Cultivaron los norteños La canción que llaman sañar Música Desañes la melodía Que en las arenas naciera Mezcla de noche y de día Y dice Cuando se canta saña Se alegran los corazones Porque en sus notas llevan prendidas las emociones Eres saña del norte de la expresión valerosa Que al sonar de guitarra canta chinas primorosas A la medianoche En la oscuridad Se oye cantar saña Que felicidad Canta saña negra Canta por favor Cántala bonito Negra de mi amor De esta negra inspiración La hazaña que te acaricia La hazaña que te acaricia Remostante de emoción Te escucho en noches de luna Alegrar los corazones Alegrar los corazones Saña como tu ninguna Y dice Cuando se canta saña Se alegran los corazones Porque sus notas llevan prendidas las emociones Eres saña del norte de la expresión valerosa Que al sonar de guitarras canta chinas primorosas A la medianoche En la oscuridad Se oye cantar saña Que felicidad Canta saña negra Canta por favor Cántala bonito Cántala bonito Cántala bonito Negra De mi amor No, 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 no Gracias.